Sí, la verdad que sí, es una idea que empezó hace varios años, siempre a fin de temporada, lo realizan los Pumas con las Leonas. Bueno, esta idea surgió hace varios años, la hicimos en una oportunidad, la volvimos a repetir ahora, la verdad que el día nos está ayudando, queremos recolectar un poco de alimentos, juguetes para la gente que más lo necesita y de paso divertirnos y mostrar la amistad entre los clubes y entre los planteles, que eso creo que es lo más importante. Además, qué bueno esto de poder combinar lo que es la actividad deportiva con una causa solidaria, porque para poder ver este partido se solicitaba que puedan traer juguetes, alimentos no perecederos. Sí, era una condición, es decir, el que no traía algo no iba a jugar, así sinceramente, pero bueno, esperemos que podamos juntar varias cosas para poder regalar. Y también, bueno, para los chicos de San Carlos Radio Club, la experiencia de poder jugar acá en la cancha del césped sintético argentino, un deporte que por ahí muchos no conocen. Sí, la verdad que la última vez en césped fue un poco más lento el juego, y hoy las chicas nos pasaron el trapo, por decirlo de una manera, pero bueno, tratamos de aprender a manejar el palo. Bueno, Viviana, me imagino que también es una experiencia muy linda poder recibir a los chicos de San Carlos Radio Club acá en la cancha del césped sintético. Sí, la verdad que sí. Hace, como dijo Emi, hace siete años que empezó esto, que lo hicimos para copiar un poco de lo que es las leonas, y la verdad que siempre tenemos buena onda con los chicos de rugby, y quisimos ayudar un poco a los demás, así que planteamos esto de ser solidarios y cooperar con un alimento, un juguete o lo que puedan traer. Y los chicos se copan, se divierten, esa es la idea, que sea una actividad deportiva, pero que todos se entretengan y que sea una fiesta. Claro, sí, esa es la idea, siempre. Siempre con buena onda, para divertirnos, para pasarla bien un rato. Y me imagino que con la idea de poder repetirlo en los años posteriores. Sí, la verdad que sí, nos quedamos muchos años sin hacerlo, pero bueno, de ahora a más sería ideal volver a hacerlo todos los años.